Música Para los metaleros tendemos a ser como muy suaves, como muy mezclados, como muy raperos, si Para los raperos ya somos muy metaleros, muy pesados, para los hardcoreeros no manejamos sus códigos Entonces tendemos a estar como en un limbo Música Esto inicia con un amigo mío, Martín, en Kennedy, hermano, nosotros éramos unos músicos de garaje, haciendo bulla en el garaje Y el hombre tenía una banda que se llamaba Agresor Y un día me dice, venga, yo quiero hacer algo un poquito más suave En esa época estábamos muy enamorados del sonido de incus, de esas vainas así Intentamos hacer vainas más suaves, pero nos dimos cuenta que nosotros eran los noventas, el new metal Entonces con Martín arrancamos, entonces hicimos una convocatoria En esa época las redes sociales no eran tan fuertes Estaban de hace nueve años, pero nosotros no éramos tan buenos en eso Entonces con el papelito pegado en la tienda de música y cayó Leonardo Acosta Y llegué como bajista, pero la verdad nunca fui muy buen bajista Entonces bueno, como no era muy bueno, llegamos en el bajo Invitamos a un amigo mío que también era bajista Y ahí terminamos como de, como la fórmula de lo que sería la primera alineación de la banda Y ahí pues ya se dio más como la forma, el nombre, el concepto, la estructura en cuanto a lo musical y demás Y ahí pues hemos seguido trabajando hasta ahora ya nueve años En términos generales, porque cada músico tiene unas referencias muy particulares Yo creo que es Korn Korn es la banda pues en mi concepto y para muchos como los precursores del new metal Limp Bizkit, ellos también lo hicieron muy comercial Mucho después llegaron bandas como Slipknot Que también trajeron este new metal, eso no es new metal Pero lo trajeron un poco más agresivo y lo volvieron a dar con esa fuerza Y personalmente, y bueno, también lo hablo por la banda Bandas legendarias como Pantera Yo creo que si bien uno no las escucha tan de frente en nuestra música Yo creo que son bandas que nos marcaron a todos En un inicio uno tiende a imitar, es una de las formas más fáciles de aprender Entonces en un inicio las bandas tienden a no tener un sonido propio Sino un poco copiado pues de sus influencias más cercanas Eso nos ha tomado años y también como llegar a un concepto en cuanto a lo musical de lo que queremos hacer Tenemos elementos del metal pero no hacemos metal Tenemos elementos del hardcore pero no hacemos hardcore en sí mismo Cosas de rap también incluso Entonces llegar como a un punto en el que todo pueda como converger Y que la banda tenga de todas formas una propuesta sólida También el asunto visual, yo creo que lo hemos trabajado mucho más en los últimos años De una u otra forma la industria en la que estamos Más allá de ser una industria musical Es la industria del entretenimiento musical Las personas deben ir a un show, deben ver una puesta en escena que convenza Algo no solamente que sea musical sino que también en todo lado se pueda llegar uno como a ligar a la banda Videos, fotos, redes, un montón de cosas de la cual la música es muy importante también Pero no es lo único que una banda debe tener Entonces sí, tarda tiempo pero creo que ya estamos llegando a consolidar lo que en verdad somos Como queremos sonar y como queremos proyectarnos también a los demás Marmar o Peñi, o la miel, o loco, o loco, o loco, o loco, o loco Porque se necesita Antonio Olófekalín-Piney Usted va a ser la jovenpa, donde está scène todo elcar ¡Gracias! 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 Nosotros somos Nehuen de acá de la ciudad de Bogotá, llevamos nueve años dándole a esto y queremos seguir dándole a esto porque es lo que nos apasiona hacer. Esta canción es dedicada a las víctimas de la guerra, no solamente de la guerra de Colombia, sino de todas las guerras que siguen y siguen sucediendo y seguimos sin aprender. Esta canción se llama Daroga Disney. ¡Zwa! ¡Vo! ¡Dóóóóó! He recorrido muchos caminos y he mirado al rostro de ese vecino que me limpió. ¡Aaaah! ¡Lanzantes a mis manos de esta tierra infectado, pero este final no lo escribo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el siguiente tema Lo compusimos ya hace bastante tiempo también Es un tributo a nuestra ciudad Hemos visto como es un sitio que amamos Como es un sitio que muchas veces Del que muchas veces quisiéramos escapar Pero sigue siendo nuestra ciudad Es Bogotá, distrito capital Bogotá, distrito caos Esto es Bogo Caos Santa Fe de Fogo Caos Como raíces bajo el concreto Es la ciudad que ve que es sobre las ruinas Huesca, sobre la historia Vida, vuela, nueva, la que atrás se alza Entre montaña, el fondo, entre grafite Yuga, amarillo y rojo Encuentra el amor y rojo Llaman a los setenta y siete Esta ciudad, sobre la memoria activa De una antigüedad Del que fue el señor de la ciudad La muerte no se está detrás No está borrada sin tener los siglos Bogotá, Bogotá, Bogotá Distrito capital Bogotá, distrito caos Bogotá, distrito capital Bogotá, distrito capital Las olas van cayendo sobre el frio cemento La ciudad va expediendo su salvaje al viento Los estados es de concreto Engullendo el tiempo Se cruzando, ya vaya esa urbeca descalza Los aspectos de otro lugar De muerte no se ha perdido Andar a los estados es de concreto No está salvando a tierra Siete, cinco, ocho, cuatro Todo esto conmigo siempre será Dando nuestro recuerdo De la raza, por ya no morirá Bogotá, distrito capital 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 ¡Gracias! 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 Bajo el concreto de nuestra santa fe de Bogotá ¡Gracias! Ya la edad Y no, un carajo tampoco Bueno, nosotros somos una banda que está basada en la mezcla Una mezcla de géneros, una mezcla de personalidades, una mezcla de raíces Pero todos somos uno cuando tocamos Y vamos a darle un espacio a nuestro parcero Data Y ya no puede ser Aj'la ¡Gracias! 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 Esta canción es un tributo al metal de Latinoamérica, a la música que se hace acá. No sólo hay metal, hay rap, hay salsa, hay reggae, hay muchos ritmos. Este es nuestro ritual. Prendernos, pues, uno, dos, tres. ¡Gracias! Ritmos de vida, ritmos de esencia, ritmos que suena en este ritual. Sagrada esencia reverbana Redimos culto pa' olvidar Salve blanca y negra Indigena herencias Del sentido antiguo De esta nueva tribu Que no cante Que no huye solo seca Un plazo por raíces Pajo el concreto Que aprisiona nuestras almas Latino ha latido El camino del latino Retornamos en este Nuestro Ritual 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 Bate un tocco marco Bate un tocco marco Bate un tocco marco Ritual A mover esas cabezas pues Ritual 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 A Ritual 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 América Latina, presente No, 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 no No, 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 no Este es, este es, este es Este es nuestro ritual Yo creo que lo primero que una banda tiene que hacer Para autogestionarse es tener el compromiso De todos sus integrantes A veces yo veo que las bandas se quejan Porque es difícil, porque hay que hacer autogestión Porque hay que ir a tocar puertas Pero al final uno observa la dinámica De las bandas y es una o dos personas haciéndolo Entonces cuando una banda logra Que todos sus integrantes, ya sea poniendo Plata o poniendo su Sus recursos, ya sea de conocimiento De esfuerzo Todos están alineados, la autogestión funciona Un ejemplo muy bueno Pues sin ser petulante Es Newen Newen, nosotros hemos podido salir del país Nosotros hemos podido grabar videos Nosotros estamos hoy aquí con ustedes Todo esto es autogestión Y es porque hay un Como un front El manager Que es el vocalista Pero todos están aportando El DJ hace la línea gráfica El segundo guitarrista Mueve muchos contactos Porque él también trabaja En algo cercano a medios Todos nos movemos Entonces eso ayuda Y hay ejemplos de bandas Por ejemplo nosotros tenemos unos parceros Y un saludo muy áspero a ellos Neural en Medellín Ya van en otro nivel Ellos ya hablan con las alcaldías Ya hablan con la gobernación de Antioquia Autogestión Y es porque trabajan muy fuerte Hace no sé 15 o 20 años Era muy común ver conciertos Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente Yo vivía en Kennedy Y uno veía conciertos al lado del colegio El INEM En un callejón Y eran conciertos cada ocho días Era una vaina muy áspera Después eso cayó un poco Seguramente con la llegada al internet Y el acceso a redes sociales A ver contenido en línea Eso yo creo que ha afectado Pero en los últimos dos años Antes de la pandemia Como banda vimos un crecimiento otra vez O sea como que la escena se empezó a mover Se empezó a trabajar Creo que la gente empezó a reconocer ciertos Por ejemplo en Bogotá Ciertos bares insignia donde habían toques La escena en cuanto a los circuitos Yo estoy de acuerdo Todavía falta mucho Desafortunadamente Es una opinión muy personal Todavía y luego un poco en la escena del rock y metal Todavía hay mucho ego Pero hay experiencias buenas Entonces participamos con un productor De acá de Bogotá bien conocido Y es una experiencia bacana A muchas bandas les falta flexibilizarse Nosotros tocamos frente a públicos Que iban a ver blues Que iban a ver indie Que iban a ver ska Y nos fue bien Entonces obviamente hay bandas Que no tienen la flexibilidad para eso Siguen queriendo ver el público de siempre Entonces eso es una cosa Y otra cosa que vimos al final Que Oente tiene unas cosas buenas Pero tiene algo también Una connotación un poco No sé si negativa Pero difícil de manejar Es el tema de los tributos Mucha banda de cover Entonces resulta que eso Por un lado Si uno lo aprovecha Puede abrir espacios Y son bandas muy buenas Pero por otro lado También a veces le quitas espacio A las bandas emergentes Porque el público ¿Qué quiere ver? Quiere ir a ver el tributo a Pantera En vez de ir a ver una banda nueva Que nadie conoce Eso hay que saberlo manejar Yo no creo que el todo Sea negativo para la escena Pero hay que tener un equilibrio Siempre va a ser Un gusto poder tocar Con público Con poquito público Sin público En tiempos de pandemia Y ojalá que después de que Todo esto pase Podría ser un buen tiempo Pero siempre tenemos La esperanza de volver a ser Lo que hemos sido Incluso antes de todo esto Tenemos que reinventarnos Que es una palabra Que ha cogido fuerza Pero también tenemos que Deconstruirnos Destruir lo que fuimos En algún momento Y volver a ser nosotros Esta canción Se llama Deconstrucción Deconstrucción ¡Gracias! ¡Gracias! ETERITY DIED TO REMAIN I try to find myself But I believe all this God I try to find myself I try to find myself But I'll tell you how to sleep Let yourself proceed in the end Let your body drop to death And sometimes Every second is eternal All eternity Just my son That calls for joy 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 Our souls fly among the cycles I never ever demand It's a just your man For God That's a crazy Our fate Describe Every trace Only we have But all the world It is low Now the evolution To transcend I try to find myself But I believe all this God I try to find my God But I do regret all this pain Let yourself proceed in the end Let your body drop to death every circle of this That is eternal Than eternity Just my sake Descustion 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 Desc III Ta ta Rompense esos cuellos 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 Rompense eso Rompense esos cuellos ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros somos The Wind, hasta una próxima oportunidad. Música 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 Música